Nelson Hernández Núñez, de 43 años de edad, resultó herido de bala en un muslo derecho en medio de un supuesto atraco en el sector El Cirolillo, próximo al cementerio, este fin de semana. El herido narra cómo ocurrió el hecho. Yo iba en mi vía a buscar un pasajero. ¿Tú eres qué? Conchero. Tú eres motoconchizo. ¿Entonces? Se me pegaron dos locos por un lado del cementerio, cementerio nuevo, pues está muy oscuro ahí. Ajá, por el cementerio de ahí. Ahí está muy oscuro, me hicieron parada, yo quise pararme. Yo iba a seguir, pero me di en el tiro, ahí le metí el tiro. Yo como que regule, me como que me caí, pero ahí mismo iba pasando alguien, pero como que lo interceptaron. Ellos se, pudieron irse, no sé si el motor. ¿Cómo ahora fue eso? Como las nueve, diez, algo por ahí, de la noche. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.